Este es un avance Hora 13 Noticias. A los pormenores del partido de sus amores contra River. También espere cómo transcurrió el lanzamiento de globos espaciales en Ruta N. Espere la ampliación de estos y otros hechos en nuestra emisión de la 1 de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.